El Servicio de Administración Tributaria recuerda a las personas físicas en este regreso a clases que los pagos por colegiaturas y transporte escolar son conceptos deducibles en la declaración anual. La deducción de colegiaturas es conforme al nivel que cursa en instituciones educativas privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al padrón de escuelas que expiden comprobantes con requisitos fiscales. Preescolar, 14.200 pesos. Primaria, 12.900 pesos. Secundaria, 19.900 pesos. Profesional técnico, 17.100 pesos. Bachillerato, su equivalente, 24.500 pesos. Para obtener este beneficio, la factura debe incluir el complemento de colegiaturas por la institución educativa en donde se desglose el pago de colegiadoras y transporte escolar. Además, el pago debe hacerse mediante un cheque nominativo, transferencia electrónica desde una cuenta bancaria del contribuyente o con tarjeta de crédito, débito o de servicios. La deducción no procede si el pago es en efectivo. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.